Una forma de reafirmar lo que está en la ley, reafirmar lo que expresaron los legisladores en la otra Cámara cuando lo votaron, es incorporarlo en el miembro informante, en su informe, establecer con claridad que la presente ley, esta ley en particular, no habilita por sí misma y en ningún caso enajenar los bienes del Estado. Esto fue considerado suficiente por todos los que, inclusive los que consideraban que no era necesario incorporarla, esto o por los otros y asegura entonces, seguramente, esto es una resolución que tomará el Partido Comunista en conocimiento de esta posición, habilita a que la votación a la ley de participación público-pivada en la Cámara de Diputados sea unánime en el caso del Frente.